Si lo hicimos Podemos volver a pensar en macro Preguntale a tu abuelo si no Que soñó con un futuro grande Para vos y para los tuyos Trabajando de sol a sol Pensá en macro y hacelo ya Que en la vida No hay reintegro de oportunidades Pensá en hacer grande tu lugar Pensá en macro Pensá en macro punto com punto ar Bye No son Bienvenidos Como les va aire de jueves Es un gusto como siempre Como les va espero que muy bien Nosotros a esta hora ya estamos Día jueves la semana ya parece Que está perdida o por lo menos un poco más corta Y quienes no quieren todavía que se terminen las vacaciones Son los chicos o no Bueno segunda semana aunque no parezca de vacaciones De invierno en nuestra provincia Y bueno son los últimos días Y el último fin de semana que los chicos van a disfrutar Y por consiguiente los papás también Porque no tener que levantarse tan tempranito Hablando del fin de semana Se dice que vamos a tener un fin de semana con temperaturas primaverales ¿Cuánto tenemos a esta hora? 22 grados Hermosa tarde en Tucumán Para disfrutar Una tarde cálida Agradable Y vamos a ir a pasear ¿Quieren? Vamos a pedirle al dire que nos lleve a dar una vueltita La vueltita de siempre Antes de comenzar con La agenda local Bienvenidos a todos nuestros televidentes A los que están en nuestra casa Aquí en Canal 5 HD Dos minutitos pasan de las 7 de la tarde Decíamos 22 grados La temperatura en San Miguel de Tucumán Una tarde linda para disfrutar Seguramente que muchos ¿Todavía siguen de festejo por el Día del Amigo? ¿O no? Seguro Siguen Siguen también hasta el fin de semana seguramente Muy tranquilo el tráfico En la zona de Avenida Mate de Luna Y esto también Bueno, como decíamos Se hace sentir a esta hora Por las vacaciones Y este receso Que tenemos en nuestra provincia Mucha gente Muchos turistas De todos De muchas otras provincias Que han venido a conocer por primera vez Tucumán Y si hablamos de cifras En cuanto al turismo Han sido muy positivas Para nuestra provincia Dado que Han sido cifras récords ¿No? Con respecto a las visitas Y a la gente que Decidió Elegir Tucumán Para pasar estas dos semanitas En Tucumán Mucha gente de Buenos Aires Seguramente hay muchos Tucumanos que tienen familia Y han sido visitados Más de uno Así va cayendo el solcito En Tucumán Hemos pasado De tener días muy fríos A tener días prácticamente primaverales Con esta temperatura Y decíamos El fin de semana Se prevé que va a haber Máximas que van a llegar Hasta los 30 grados Así que disfruten A los que les gusta el calorcito Vamos a comenzar Con nuestra agenda Nos vamos a Casa de Gobierno Porque estos anuncios Son en el marco De esta firma De convenios Que el gobernador Viene haciendo referencias Desde comienzo de semana Que se firmaron el lunes Hubo un acuerdo Para la construcción De un plan De viviendas En la ciudad De Concepción Pero lo que resaltó El gobernador Es que se ha cumplido Con el cupo De las 3.600 viviendas Designadas para Tucumán En la próxima nota Vamos a compartir también Esta firma De convenios En Casa de Gobierno Y también La palabra De la titular Del IPB Vamos a ver Instituto Provincial de Viviendas En el gobierno nacional Y provincial Sería muy difícil Tener el acceso A la casa propia Y hoy la verdad Que estamos muy contentos De firmar convenios Primero Para Concepción 110 viviendas Para Concepción Para que los que viven allá En esa hermosa ciudad Del sur De la provincia Puedan también Tener el derecho Y el acceso A la casa propia Hoy también Le hemos dado Vivienda Y hemos firmado Convenios Con los trabajadores De diferentes áreas Trabajadores Del ente de infraestructura También hemos firmado Convenios Con los trabajadores De obra sanitaria Que son quienes De alguna manera Con mucho esfuerzo Y sacrificio Vienen prestando servicios Para que mejoremos La calidad de vida De los tucumán Esto ha sido Gestionado Muy afanosamente También Por los concejales De concepción Y por eso Yo pongo en valor Que es un convenio Que se ha firmado Con el trabajo conjunto Del intendente Los concejales Y el instituto De la vivienda Lo mismo Ha ocurrido Con los trabajadores De obras sanitarias 20 viviendas 20 viviendas Para los trabajadores De la SAT Y con el ente De infraestructura También vamos a cumplir El sueño De erradicar 50 viviendas precarias Y construir 50 viviendas nuevas A partir del mes próximo Y hasta el año próximo Hasta mayo Vamos a entregar Sistemáticamente Las casas Que ya están construidas Y vamos a empezar A no tan solo A completar ese cupo Sino a llevar más vivienda A cumplir el sueño propio Y sumado a eso también Algo que parece Un imposible Hasta no hace mucho Que era Manantial Sur Estamos por entregar Las 800 aproximadamente Que quedan restantes La verdad que Muy contento Porque bueno Son 110 viviendas Para Concepción Un terreno Que es de la municipalidad Y bueno Gracias a Dios Que va a ser En realidad El sueño De muchos vecinos De Concepción Un día de festejos Lo cual nos pone Muy contentos Llevar más beneficio A nuestros empleados Y en este caso Una vivienda Que es algo Realmente importante Y un punto de inflexión En la vida de cualquiera Ya hemos pasado Ampliamente El cupo De las primeras 3.600 viviendas Que teníamos Asignadas Para la provincia De Tucumán Esta es una gran noticia Primero Porque ya Vamos a construir Las 3.600 viviendas Y segundo Porque tenemos La posibilidad De ir al gobierno Nacional A buscar Que le asignen Otro cupo Más A la provincia De Tucumán Porque el cupo Asignado Ya ha sido Cumplido Totalmente Vamos a ocupar De la salud Porque han llegado Hoy nuevas Dosis Vacunas Que corresponden Al segundo Componente De Sputnik Así que Para aquellos Tucumanos Que estaban Esperando Poder colocarse Esta dosis Bueno Ya están disponibles Y van a estar Disponibles En todos Los nodos De nuestra provincia Vamos a escuchar Lo que dijo El ministro de salud El doctor Luis Medina Ruiz Haciendo referencia A estas dosis Para continuar Con el plan De inmunización Para aquellos Que quieran Completar Sus esquemas Estamos recibiendo 12.366 Dosis De vacuna Sputnik Componente 2 Fabricadas En la Argentina Con esta Completamos Prácticamente 450.000 Dosis Que tenemos Con reserva Para poder Seguir vacunando Seguimos Pidiéndole a la población Que se coloque Las dosis De refuerzo La primera O la segunda Según corresponda Estamos En el momento Del invierno Quizá más crítico En el sentido De que Las temperaturas Obligan A tener Muchas actividades En lugares Sin ventilación Y eso Genera contagios Tenemos una Alta circulación Viral comunitaria Si afecta Si se contagia Alguna persona Que no está Vacunada Correctamente Con el esquema Completo Puede hacer Un cuadro grave Así que Todos nuestros Nodos Están funcionando De lunes a viernes Y los sábados En forma rotativa Tanto en la capital Como en el interior Así que Nosotros Seguimos vacunando 3.000 dosis Hemos colocado ayer Y eso Nos da la satisfacción De que nuestra población Es consciente De la importancia De la vacunación Nos vamos ahora Al hospital Centro de Salud Hoy pudimos conversar Con su directora Con la doctora Liliana Gordillo Quien habló Acerca de este registro Que se nota En nuestra provincia Las últimas dos semanas Han incrementado Notablemente Las consultas Ambulatorias Por coronavirus Ahora consultamos Con la doctora Acerca de aquellos Síntomas Que son muy similares Y seguramente A usted le ha pasado Ya que un refrío Una gripe Se lo asemeja A lo que son Los síntomas Del coronavirus Y esto Hace que sea Muy fácil Confundir Los síntomas Y la única manera Para poder descartar Que sea COVID Es a través De un test O un hisopado De 70 consultas Diarias Hoy en el hospital Están recibiendo Más de 200 Y esto también Tiene que ver Con la cantidad De gente Mucho turismo En nuestra provincia Que a lo mejor También esto hizo Que incremente En estas últimas Dos semanas Pero además Son las bajas Temperaturas Sobre todo En las últimas Dos semanas Nosotros hemos visto Un aumento De la cantidad De consultas Ambulatorias Han pasado Había 60 70 consultas Durante el horario De la mañana Y a veces Durante las 24 horas Y hoy hemos llegado A tener 200 consultas En las 24 horas Con un predominio De la consulta Siempre en el horario De la mañana O sea De 7 a 19 horas ¿A qué obedece Este aumento? Y este aumento Obedece A que estamos En época de invierno Entonces aparecen Otras patologías Que dan sintomatologías Que obviamente Tienen parecidos Al COVID Entonces hay Gripre Refríos Tenemos niños Que tienen bronquiolitis O chicos jóvenes Que bueno Con dolor de garganta Pero es debido También a A las mismas Patologías Respiratorias Ahora En las consultas ¿Qué porcentajes Son positivos Y tenemos Y tenemos Entre un 35 Y un 40% De positivos Que la mayoría Son dados De alta Porque están En un buen Estado general Si hemos notado Que hay muchos Síntomas Que son de vías Aéreas superiores ¿Se puede confundir Fácilmente? Se puede confundir Fácilmente Con un resfriado Común Entonces ante la duda Vienen a consultar Acá Y obviamente El médico Es el que Lo evalúa Y le pide el test Si corresponde o no ¿Hay personas Internadas con COVID? Sí Sí tenemos Personas Internadas con COVID Nosotros tenemos Acá internación Para semicríticos Y para críticos Tenemos 13 pacientes En el semicrítico O sea que requieren Un flujo De oxígeno Que puede usarse Con máscara De no reinhalación O con bigotera Que son flujos De oxígeno Bajo Los pacientes Están estables Y tenemos Pacientes Que se encuentran En la terapia intensiva Que en estos momentos Son Tres pacientes Positivos Solamente Uno de ellos Está En asistencia Respiratoria mecánica Recordemos ¿Cómo atienden? ¿Qué horarios Se atienden Para la consulta Para que el ciudadano Se haga La guardia Atiende Como toda guardia Las 24 horas Del día Todos los días Lo que sí Bueno Nosotros pedimos A la población Que Tomen Los recaudos Digamos Mínimos Como son El uso Del barbijo Lo más importante Que hay En este momento Es la vacuna Tenemos A disponibilidad En la provincia Para iniciar Los esquemas De vacunación En aquellos Que no lo han Iniciado O completar Los esquemas De vacunación En los casos Que sean necesarios La gente Está como relajada Con todos Los cuidados Porque si se está Dando Una consulta Masiva Deberían Tomarlo No 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 creo Que sea Una consulta Masiva Teniendo En cuenta Que nosotros Hemos tenido En las épocas Pico De las olas Anteriores A veces A veces 500 A 700 Consultas Por día 200 150 No son Tantas Consultas Pero Si que Que tomen Las medidas De bioseguridad Correspondientes Y de acuerdo A los protocolos Los lineamientos Del ministerio De salud Si o si Tiene que haber Una orden Un pedido Para Para la prueba No es que Si o si Tiene que haber Un pedido Sino que Tiene que ser Revisado Por un médico Porque a veces La patología Puede llegar A confundirse O sea No se están Haciendo testeos Al azar Como se llegaron A hacer En algún momento Ahora Se hacen testeos Con un criterio Clínico Según la evaluación Clínica Nos vamos ahora A Plaza Independencia Jornada de protesta A nivel nacional Por parte de la CCC La corriente Clasista y combativa Conversamos con Uno de sus referentes Acá en Tucumán Con Antonio Suárez Quien por un lado El reclamo Que ya es de público Conocimiento Y es motivo De las distintas protestas Es el reclamo Por las partidas alimentarias Pero además Denuncian Que se unen A esta movilización A nivel nacional Porque denuncian Persecución A esta organización En particular Que es la CCC Estamos acá En una jornada Nacional Fundamentalmente Por la persecución Que se está haciendo A las organizaciones Sociales Y con más Razón A la CCC Que bueno De persecución El bueno Judicial Se han hecho Allanamientos En Buenos Aires Así es Con una Digamos La justicia Ha empleado Una causa Que han inventado No tienen nada Ya ha sido Probado Que todo lo que han puesto Como prueba No ha sido cierto Sin embargo La jueza Determinó Hacer los allanamientos Y seguir la persecución Eso por un lado ¿Pero de qué Los están acusando Específicamente Ellos De que Supuestamente Nosotros Manejamos La gente Resulta De que No es así Nosotros Toda organización Tiene que Mantener Una estructura Y la mantiene La gente Con su aporte Voluntario El tema Es que A esta organización No dependemos De nadie Porque Solo dependemos De la gente Que sostiene La organización Y ese es el problema Que ellos tienen Antonio ¿Qué pasa con Los alimentos? Ya algunas organizaciones Están yendo a pedir Mercadería En supermercados ¿Qué pasa con eso? Si hay una situación De hambre Porque Esta El problema Económico Se agrava Día a día Y no hay Cómo solucionarlo Este El gobierno Ha cedido Frente a los poderosos También Digamos Y ha de Si bien es cierto Están los planes sociales Pero las ayudas alimentarias Han bajado muchísimo Y además Los precios Se han ido Por las nubes Con una inflación Insostenible Donde Las 28 Empresas Productoras De alimentos Que son Las que manejan El mercado Ponen los precios Que se les antoja Y eso Están En un claro Boicot Hacia el gobierno Es un sector Del macrismo Y toda esa derecha Que quiere volver Y quiere limpiar El camino Para volver ¿Es este gobierno El oficialismo Que no está parando La inflación Si es el gobierno Que no está tomando Medidas a fondo Porque la plata Tiene que salir De quienes la tienen Y no del pueblo Como sigue saliendo Hasta ahora Por supuesto Que el gobierno Tiene Por eso decía Que ha cedido Frente a los poderosos ¿No es cierto? Tanto con El tema De los impuestos A las grandes fortunas Que tendría que seguir Manteniéndose El impuesto A la renta Inesperada Que todos se oponen A eso Sin embargo Ellos se han llenado De dinero Sin mover Un dedo ¿Van a hacer algún Planteo, un pedido Una audiencia Acá en Caso de Gobierno? Mira Nosotros ya hemos hecho Los pedidos Ahora Las manifestaciones Fundamentalmente Para repudiar El accionar De la justicia Y para repudiar Aquellos medios Que se prestan Nacionales Que se están Prestando A digamos A tratar De hacer Aparecer Como las organizaciones Que son Vagos y planeros Cosa que no es así Porque Toda la gente Está prestando Servicio En cada uno De esos lugares Y en busca De poder Despejar dudas A los tucumanos En lo que tiene Que ver Con este anuncio Hace Muy poco tiempo Por el Gobierno De la Nación Con esta posibilidad De inscripción Para poder acceder A la segmentación De tarifas En las tarifas De luz y gas Estuvimos En el ANSES En la mañana de hoy Conversamos Con su titular Con Enrique Salvatierra Quien Despejó Algunas dudas Con respecto A los tucumanos Que hay que sacar Vía online Y en que casos Habría que sacarlo Para tener un turno De manera presencial En el ANSES Vamos a prestar atención A la próxima nota Para tratar de entender Como es en el caso De ambos Y la verdad Que es un tema Que nos compete A nosotros Una parte Por eso Me parece muy bien Que lo planteé Desde ese punto de vista A nosotros Es con turnos Porque se espera Y se considera Que casi 100% Debería entrar Por la página Que es lo más rápido Que es lo más concreto Lo hace de su casa Lo hace de un celular Lo hace con el vecino Lo hace con el amigo Lo hace con el nieto Porque no te olvides Que hay que cargar Ciertos datos Que por ahí La mayoría de la gente La tiene en casa Como ser Las boletas de servicio Los datos De la familia Fundamentalmente Los DNI Los números De cuilderos De las personas Que componen la familia No obstante Aquellos que no tengan Esa posibilidad Pueden ingresar A la página De ANSES Al software De turnos Ir A segmentación De tarifa Y sacar Un turno presencial Por eso acá Únicamente Se atiende Con turnos Porque si no Estaríamos desbordados Sería imposible Obviamente Seguramente Lo que marca La reglamentación Nacional Es que Tienen La terminación De DNI A cierta cantidad De días Y después Quedan 3 o 4 días Hasta el último día De julio Donde se pueden Todavía seguir Incribiendo A través de la página Lo mismo Volviendo al tema Nuestro Solamente con turnos Y a través De nuestra Software de turnos Pueden acceder a eso ¿Pudo trascender Aproximadamente Cuántas son las personas Que han Intentado Acceder A obtener Esta segmentación? Mirá Nosotros tenemos Información Mínima Porque no te olvides Vos que no es un tema No es solamente Nuestra boca De ingreso El 90% Del grueso De esto Entra a través De la página Argentina.gov.ar Vaya subsidios Y además También El beneficiario Del subsidio Lo puede hacer A través de las Empresas prestatarias De servicio En este caso En Tucumán Gasnor y Eder No solamente Lo puede hacer En la página Sino también Lo puede hacer ahí Pero creo que Tucumán Era una de las provincias Que más había accedido A la página Para poder cargar La verdad Que no tengo idea Sé que a nivel nacional En estos Tres primeros Los tres primeros Números De determinación De DNI Que era 0, 1 y 2 Habían ingresado Casi un millón Y medio De personas Cuando creo Que el total De beneficiarios A nivel país Son 15 millones De beneficiarios Era relativamente Poco Un 10% Por ahí En una de esas Los DNI Con otras terminaciones Van a tener Mayor cantidad De gente Que por ahí Va a poder cargar Pero bueno Vos sabés Que esto es un tema Que va Poco a poco Se va actualizando Así que nosotros Consideramos Que se va a tratar De Tomando Lo que fue El refuerzo De ingresos En el refuerzo De ingresos Hubo un 96% De las personas Que se inscribieron Fueron todas Por página Calculamos Que si se repite Esto Y que se han inscrito Más de 11 millones De personas En su momento No hay mucha diferencia Con los 15 Que se plantean ahora Salimos a la calle Para hablar Con los tucumanos Aquellos que Desde que se realizó Este anuncio Realizan largas filas Para poder ingresar A esta inscripción Ahora ¿Cuál es el problema? Y son los abuelos Son los adultos mayores Que no entienden Mucho De lo que es La tecnología Y se les dificulta Poder entrar A una página Web Y es ahí Donde hay que buscar Una ayuda alternativa Los que tienen La suerte De tener A los hijos O nietos Que le pueden Realizar Este trámite Y si no Bueno Tienen que Ir a un ciber Es el caso De algunos tucumanos Que dijeron Que además Para realizar El trámite Les estuvieron Cobrando 600 pesos Y estamos hablando De dos O tres Pasos Que tienen que Realizar Entonces Esto además Bueno Se dificulta A la hora De tener que pagar Ese dinero extra Que no estaba Previsto gastar Y bueno Esto ha complicado A muchos tucumanos Esto dijo la gente Con respecto A esta inscripción En la búsqueda De poder acceder A estos subsidios En la luz En la luz Y el gas ¿Viene a hacer El trámite Por la segmentación De tarifas? Sí Pero yo me enteré Si de casualidad De que se hace Uno a nivel nacional Que se lo hace A través de ANSEE Y otro Que se lo hace A través Aquí en la Para la provincia Tanto para gas Como y para luz O sea que Tenemos que hacer En los dos lados ¿Usted ya lo había Hecho por internet? No Pues no Me lo hicieron En un ciber Porque A veces uno No conoce bien Y puede poner Algún dato O algo Este Mal ¿Cobraron por hacerlo En un ciber? Sí ¿Cuánto pago? Por cada uno 600 pesos Así que en total 1200 pesos Es lo que Lo que pagué yo Por dos Pero lo hice Para una señora A mí me toca El lunes Porque yo tengo Terminación 8 ¿Y va a volver A pagar en el ciber Para que le haga? Sí No me queda otra hija Porque desgraciadamente Todo esto es obligatorio No podemos Y para Como viene la boleta De la luz A mi casa Lo necesitamos Al subsidio Llega la época De verano Yo cobro la mínima Nos vienen boletas De 6 mil 7 mil 8 mil pesos No hay Lo que ganamos No nos alcanza ¿Cuánto tiempo lleva Aquí en las oficinas Intentando presentar Los papeles? Mira Dentro de todo Hoy día me estoy Movibilizándome Rápido No pensaba Pero le estoy Haciendo para Esta señora Yo el lunes Recién Lo voy a hacer Para mí Que me Respondería A CELDE Que está pidiendo ANSEA A nivel nacional Y venirme Aquí a la oficina De EDET Para hacer Para la provincia Para poder tener Los datos ¿Y qué es lo que Te piden? Te piden Una serie De requisitos Que ya tiene Que traer Son los mismos Que se solicitan En todo Sí A nivel nacional Son exactamente ¿Le está costando Pagar los servicios? Mira Yo tengo La mínima Yo lo único Que puedo pagar Es el gas Y el wifi Porque yo tengo Nietos De que van a la escuela Y necesitan Ellos estar conectados Muchas veces Y que lo tengo que pagar Así que yo De ahí No puedo pagar Ningún otro servicio No puedo pagar La municipalidad No puedo pagar Renta de la provincia No puedo pagar El agua Porque no me alcanza ¿Está por hacer El trámite De la segmentación De tarjeta? Sí señorita ¿Lo pudo hacer Por internet? ¿Es complicado? Mire De eso se encarga Mi hija Porque yo no tengo Teléfono No tengo internet Entonces Tiene que venir Lo mismo Dice para acá Hace un mes No han hecho El censo ¿Qué pasó Con todos los datos De nosotros? No existe Es una pérdida De tiempo Total En este país ¿Cree que hay Poca información Sobre cómo Tiene que ser La inscripción? Lo que tendría Que hacer Es revisar Ellos Los datos Que ya tienen Y recién Saber ¿A quién Van a cobrar A quién No? ¿Quién Recibe Suicidio? ¿Quién No? Ya lo teníamos Para la gente Que no tiene Nada Ya lo tienen ¿Usted viene A hacer El trámite De la segmentación De tarifas? Sí Para la luz Y el gas Porque no No entiendo Nada De la nueva Tecnología Porque piden Hacerlo por internet Sí Pero yo Creo que tengo Que venir acá A la ANSESA A la ANSESA De ahí No sé Cómo El tema Del turno ¿Usted ya tenía Algún subsidio Para estas tarifas? No ¿Conoce de qué se trata? Sí 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 Justamente por eso Ven ¿Es necesario En estas épocas Llegar A tener Un subsidio Para poder pagar Los costos De estas tarifas Que están Incrementando? Sí Sí Yo tengo Dos sobrinos Que son Discapacitados Y ganan 20 mil pesos O algo así Con eso comen No sé cómo hacen Para comer El mes Y pagar Estas cosas Son dos Discapacitados ¿Usted viene a averiguar Por ellos o por...? No, no, no Por mí No, te comento nada más Claro, claro Ellos también lo van a solicitar Ya lo han hecho Ellos ya lo han hecho Porque ellos entienden Son gente mucho más joven que yo Bueno, escuchábamos entonces Las dificultades Que tienen Muchos abuelos Para poder realizar Este tipo De trámites Vamos a pasar A otro tema Y vamos a hablar De un proyecto Que promete Poder avanzar En lo que es La ley De electromovilidad Es un proyecto Sustentable Y de menor impacto Ambiental Vamos a ver Creo que Es una ley De electromovilidad Que a lo mejor Con algunas diferencias Esto podemos tener En la redacción De algunas cosas En términos Que me parece Que es algo Que tenemos Que avanzar Son temas Como los de Nanotecnología Y las nuevas Tecnologías Que tenemos Que nos viene Llevando Nuestro país Para adelante Y creo que Este es uno De los Es un tema Es un tema Que puede Saltar la dieta Estamos Promoviendo Una industria Con muchísimo futuro Usted tiene que Tener en cuenta También Que Nosotros Dentro De las potencialidades Que tenemos Como Como país Justamente Es un Una Enorme Cantidad De litio A procesar La posibilidad De seguir cuidando El medio ambiente Es fundamental Y Me parece Que es Aprovechar El conocimiento También Que Surge De tener Personal Especializado Por La promoción Que se vino Haciendo De carreras E ingeniería Sobre todo Que en gobiernos Anteriores Se ve caro Y que nosotros Pretendemos Que hoy Toda esta capacidad Sea usada Para Avanzar Técnicamente Pero en producción Nacional Sustituyendo Por supuesto Importaciones Y el consumo De combustible Fósil Los especialistas Y analistas Económicos Dicen que Nuestro País Está viviendo Una situación Desesperante Y angustiante En lo que tiene Que ver Con el comportamiento Que ha tenido El dólar Toda esta semana Marcando Cifras Históricas El dólar En Tucumán 339 pesos Las famosas Y conocidas Cuevas En nuestra provincia Dejaron de operar Hasta el próximo Lunes En medio De esta incertidumbre Y de la situación Angustiante Para el sector Financiero Consultamos con el contador Daniel Abad Economista También Nos ha brindado Un panorama Y nos puso al día De lo que ha sucedido Con el dólar En nuestra provincia Hay una dinámica Bastante complicada De aceleración De precios De remarcaciones Porque El comerciante El empresario No sabe Que precio Va a exponer Digamos La mercadería Que vende hoy Por otro lado Hay todo Estímulos Prácticamente negativos Brecha cambiaria Muy amplia Entre el dólar Oficial Y los distintos Tipos de cambio Inflación acelerada Poca reserva Tasa De interés Por debajo De la inflación O sea que Hoy a nadie Le conviene Hacer un plazo fijo Por ejemplo Entonces Todas las expectativas Están disparadas Y eso requiere Ya Una intervención Rápida Como para que Esto no se Se haga Más profundo Porque va a ser Digamos Socialmente Va a ser Insoportable Porque la gente No la va a alcanzar Para comprar Las cosas básicas ¿No? ¿Cuál sería Esa intervención Necesaria De la política Creo que la política Ya tiene que actuar En su conjunto Tiene que haber Un gran acuerdo Político Donde a través Del Congreso Por ejemplo Se materialicen Algunas leyes Que tengan que ver Con Reencauzar Las expectativas Tanto de déficit fiscal Emisión monetaria Para que usted tenga Una idea Hoy hay retenido En el campo Que no se ha vendido Cosecha Cerca de 14 mil Millones de dólares Digamos No puede ser Que no tengamos Dólar en el Banco Central Y esté retenido Una cosecha De 14 mil millones Entonces Tiene que haber Un gran acuerdo Y un reencauzamiento Para que de ahí en adelante Las expectativas Se alineen Y tratar de salir De este pozo En el cual estamos hoy Contador Ya la sociedad Está sintiendo El desabastecimiento Vuelve el fantasma Lamentablemente Del saqueo Porque no hay alimento Para las organizaciones sociales Tenemos un panorama Bastante complicado Sí, sí Además hay un llamamiento De ciertos sectores sociales A salir a la calle A ese tipo de cosas Me parece que Eso no es la solución Porque en la anarquía Puede pasar cualquier cosa Usted sabe cuándo empieza Pero no sabe cómo termina ¿Verdad? Ya no ha pasado En otra época De la historia argentina Y el desabastecimiento Tiene que ver Por un lado Porque hay muchas cosas Que se importaban Y hoy con el cepo No se pueden importar Y por otro lado Hay muchos No quieren vender Porque no saben Cuánto va a ser El precio de reposición Por esa dinámica De remarcación Que hay en este momento Así que Estamos muy complicados Ojalá se tomen En estas próximas horas Medidas que tengan que ver Ya con un acuerdo Donde La gente diga Bueno Se pusieron de acuerdo Vamos para adelante Ahora El gobierno El gobierno niega Esos 200 pesos Esos 200 pesos Traídos con inflación Hoy es arriba De 400 pesos Es decir Que estamos jugando Con fuego Me parece que La forma de parar eso Es hacer que La sociedad entienda Que hay un acuerdo Y que se traza un rumbo Porque el rumbo Del Fondo Monetario Internacional Ya quedó obsoleto ¿Y ha hecho mal A la economía Esta interna Dentro del mismo oficialismo? Seguro Seguro Cuando hablamos De credibilidad El problema Cuando hablamos De credibilidad Nace cuando Un sector Del propio gobierno No vote el acuerdo Con el Fondo Monetario En el Congreso Ahí se rompe La credibilidad Entonces Usted no le puede pedir A una oposición Que vote algo Que después La propia coalición De gobierno Un sector No lo votó Vamos a escuchar A continuación A Susana Trimarco Mamá de Marita Verón Y presidenta De la Fundación María de los Ángeles Hoy se presentó En un edificio Ubicado en calle 25 de Mayo Al 300 En donde Susana Denuncia Que en ese edificio Operaría Una red De prostitución Se presentó En este lugar Y además Con el respaldo De las propias Denuncias De vecinos Que viven En este edificio Que ya se han cansado De buscar Ayuda Lo que dice Susana Es que estos vecinos Se presentaron En la Fundación Para poner En conocimiento De esta situación En donde Tendrían A mujeres En este lugar Y además Bueno también Se habla De que habría Menores Bueno vamos a escuchar A continuación Los detalles Que brindó Susana Y cómo fue Que llegó Y cómo habló Con estos vecinos Hay una causa En el juzgado federal De hace más De tres meses A donde Hacen prostituir Mujeres Toda la La gente De este edificio Fue a denunciar En la Fundación Hicieron una denuncia En el juzgado federal Se viene investigando Se viene investigando Hay una causa Que la gendarmería Prueba De todo Tenían que salir Las órdenes De allanamiento Los primeros días De julio Y acá hay un funcionario Que se llama Díaz Vele Díaz Vele Que vive acá Ha frenado Ese allanamiento No sé por qué La verdad Porque él viviendo Acá Siendo Una persona Del poder judicial Él tendría que haber Sacado a esta gente Llamar a la policía Y sacarle a esta gente Y no eso ¿Qué le anunciaba A los vecinos? Los vecinos Dicen que escuchan Entran y salen Tipo 30, 40 Tipo A la mañana A la tarde Abren y cierran Griterío De chicas Que a la noche Lloran Que una cosa Las chicas de arriba Están atacadas A los nervios Esta señora Están atacadas A los nervios Están No pueden vivir así Y fueron a la fundación A denunciar Y yo no me puedo Quedar callada Porque el espíritu De la fundación Eso De luchar Contra los explotadores De mujeres Sale una mujer De ahí En short Chinela Todo Pintada Arreglada Dice que le ha venido Un ACV Pero mira como Caminaba Pintada Todo Dice que ha sido Asistida por la fundación Que haya sido Víctima de trata Todo lo que vos quieras Pero está siendo Una cuestión Que es ilegal Prostitución acá Acá en un departamento En un edificio A donde viven miles De familias Eso es ilegal Y nosotros Nos venimos acá ¿No salieron las órdenes? No, no Ahora lo llamo Lo llamo Al secretario A Remy Lo llamo Bueno La doctora Sala Que está de vacaciones Poviña Que tendría que estar también Que este Y los llamo Los llamo Los llamo Y no contestan El teléfono Pero el que hizo Frenar las órdenes De allanamiento Es el que vive acá Se llama Día B ¿A ver no tenés las órdenes Susana? ¿Usted lo mismo? Yo vengo Porque A ver Si las personas Me piden auxilio Y si el Poder Judicial Federal No hace nada Es una vergüenza Yo ayer Le mandé mensaje Al doctor Poviña Diciendo Que si no hacía nada Iba a venir yo A desarmarle negocio A estos delincuentes Ah, son buenitos Tienen ACV ¿Y cuando usted llegó ¿Qué pasó? Ya habían subido Dos tipos Espero que salga uno Entre el otro Y ahí me fui A tocarle la puerta Y ahí ha salido El delincuente Uno que le dicen Johnny Barrio Nuevo Uno teñido de rubio Así Supuestamente Que el marido De la mujer Que estaba de short Y todo Y que dice Que le ha venido Un ACV Y que acá la discrimina Porque ella está Y que una enfermaría Y ahí había otra chica Que la hacen pasar Por enfermera Entonces Todas esas cuestiones Que me va a denunciar Que me denuncie Que hagan lo que quiera Hay una causa Gendarmería Hay investigados Y que hagan lo que quiera Que vayan a rendir cuenta En la justicia Vamos a hablar ahora De un plan Un programa Más bien Que encara Para el Ministerio El Ministerio de Desarrollo Social De nuestra provincia Entregando herramientas A aquellos jóvenes Para poder ayudarlos A poder tener Una reinserción En laboral Y en la sociedad También Y estamos hablando De jóvenes Que están en tratamiento Por adicciones Vamos a ver En Campo Norte En un trabajo En conjunto Con la fundación Brindar A través de lo que es El programa Herramientas para la vida Insumos Para generar Y acompañar Con oportunidades reales Y concretos La inserción De jóvenes Que se acercaron A través de los CEPLAS En lo que tiene que ver Con la inserción En el mundo De lo laboral Y como nos pide El gobernador Osvaldo Jaldo Bueno Seguir trabajando Día a día A la par De las necesidades reales De cada uno Estamos trabajando Nosotros Con la Secretaría De Adicciones Haciendo la prevención Sobre la adicción En el centro nuestro Funcionan Varios tipos De deportes Fútbol Boceo Después tenemos Talleres De repostería Esto que nos ha Facilitado La Secretaría Generen recursos Para ellas mismas Es lo que brinda El centro comunitario Estamos recibiendo Colaboración De la Secretaría De Adicciones De herramientas Y elementos Para la cantina De la fundación En donde Chicos De diferentes edades Desarrollan Actividades Físicas Deportivas Y sociales Entonces esto Fortalece En cuanto a brindar A la familia De la zona Y a todos los chicos Las instalaciones En condiciones Para el desarrollo De sus actividades Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un merendero Y mantenemos Hacemos el mantenimiento De un polideportivo Que la herramienta Que hoy nos están Entregando Nos vienen De 10 Para el tema De mantener El espacio En donde Los chicos Hacen deporte Recreación Bueno Reciben la merienda Y tenemos Talleres También De reciclado De cotillón Para las madres Y la gente Que está En situación De adicción Y con la Secretaría Damos el apoyo Y la contención A los familiares De los chicos En situación De consumo Vamos a hablar Ahora De cómo está La situación Del transporte Público De pasajeros En Tucumán Por eso Hoy conversamos Con el referente De ETAT Con el empresario Jorge Berreta Quien ha destacado Que en estos momentos Con toda la situación De crisis Los aumentos La inflación El tema Del gas Y el combustible Este sector Continúa resistiendo Por el compromiso Que han tomado De no haber De que no haya Interrupciones En lo que es El servicio Y la frecuencia De cada línea De colectivo Y además Destacó también Las gestiones Que ha realizado El gobernador interino Osvaldo Jaldo Y eso Hizo también Que ellos puedan Continuar Según lo que dice Berreta Con la circulación De manera normal Si destacó El acompañamiento Del gobierno De Tucumán A este sector La situación Es crítica Con una inflación Galopante Sin poder hacer Ninguna proyección En una semana Pero nosotros Estamos resistiendo El embate De los Incrementos En los costos Con el apoyo De la provincia Del ejecutivo Provincial Encabezado Por el gobernador Osvaldo Tanto en la gestión En la impronta Que le pone la gestión En Buenos Aires Como el apoyo financiero ¿La provincia Está poniendo Esa plata De subsidios Que debería enviar La nación De manera Más evitativa? La provincia Aporta Lo que dice El artículo 4 De la adenda El porcentaje Que le corresponde Pero gestiona Y a veces Nos hace anticipo Para que no haya Medidas de fuerza Que luego Lógicamente Se compensa Si no fuera Por la gestión Del gobernador Estaríamos Aún peor Estaríamos Sin servicio Público De pasajeros En realidad Esta es la realidad ¿Qué significa esto? ¿Hasta cuándo Tiene la espalda Para vivir esta situación? Bueno No lo sabemos Porque esto es tan dinámico Y la situación Se agrava Día tras día Pero tenemos La esperanza De que se trate En diputados El proyecto De ley Que fue firmado Por la comisión De la cámara Mencionada En forma unánime Hace un mes atrás Donde se ampliaría La partida presupuestaria Para el interior A 59.500 millones Por parte de la Nación Lo cual ya quedó Desactualizado Pero en esta situación De crisis Nos ayudaría A llegar a fin de año Sin sobresalto Es una medida Conjuntural E inmediata Que debe tomar La Nación En pos Del transporte Del interior Y con esto Y todo Sigue habiendo Una asimetría Una Una inequidad Marcada Y en perjuicio De cada usuario De cada pyme De cada trabajador Del interior Por lo cual También habría que Tratar un proyecto De ley Donde equilibre La balanza En la distribución De subsidios Nacionales Hablo Porque los Habitantes Del interior Del país También somos Ciudadanos Argentinos Si bien Este problema Comienza En el periodo De Macri Este gobierno Lo ha Incrementado Con un montón De factores Ajenos Como fue La pandemia Como fue Este conflicto Rusia-Ucrania Y el momento Mundial Que se vive No ha hecho Nada Por solucionar El problema Del interior Si Ha centralizado Los recursos En el AMBA Estoy hablando En materia De transporte Público Y en lo que Respecta A insumos Que me imagino Que la actividad No escapa De esta realidad Inflacionaria ¿Cómo están Y cómo están Con la provisión De gasoil? Bueno La provisión De gasoil Debo decir Que La oferta Supera la demanda O sea Que hay gasoil Sobra el gasoil Lo que si Tiene un precio Que creo Que debe ser El de mercado Que está Entre 187 Y 195 pesos El litro Pagando ese valor Nosotros Tenemos gasoil Lógicamente Yo entiendo Que este Tiene que ser El valor De mercado Pero que Con los ingresos Nuestros En relación A los ingresos Nuestros Este valor De mercado Que resalto Erosiona Las economías Ya endebles De las empresas Vamos a hablar Vamos a hablar Ahora del Apoyo Del observatorio De la mujer En nuestra provincia Aquellas mujeres Que son víctimas De violencia De género Y este espacio Que busca Contener A estas mujeres En esta situación Difícil En esta oportunidad Hicieron entregas A estas mujeres Que han sido Kids Para sus hijos Con un gran gesto Del Ministerio Del Saludio Social De acercar derechos A estas mujeres Que realmente Tienen el tema De cuidado A cargo de ellas Siempre se trata De estar cerca De ellas Y así que Hoy se les ha dado Para que Después de las vacaciones Ya tengan Los útiles Sus alumnos Son mamás Que tienen Muchos chiquitos Entonces yo creo Que esto también Es importante Económicamente Son 10 mujeres Que vienen Desde este año Y están Están en otro momento Ya han atravesado Procesos legales Están Siendo Parte también De los grupos De contención Muchas han sido Incorporadas Al programa Acompañar Así que bueno Entendiendo que Son diferentes líneas Que contribuyen A este objetivo Que es Vivir una vida Libre de violencia Yo aprecio mucho Estoy muy agradecida De parte de mi hija También muy agradecida Porque nunca nos dejaron Sola Fue un acompañamiento Total Hasta el día de hoy Y si La verdad El tema De las mochilas El equipo De la escuela Es muy muy Importante La ayuda Nos sirve Porque ella tiene Tres chicos Y los tres Van a la escuela A pesar de todo El problema Que venimos procesando Los chicos Siguen yendo a la escuela Tratando de que ellos Tengan educación Y con la ayuda Del equipo Del observatorio De la mujer Estamos recontentas Por las mochilas Que nos ofrecieron Sí 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 Momento de la despedida Gracias a ustedes Que nos acompañan Todas las tardes Y esta semana Que prácticamente ya Está perdida O no Mañana viernes Último día de la semana Acá los esperamos Para compartir El último día de la semana Bien Como siempre Como todos los días Quédense disfrutando De la programación De nuestra casa Aquí en Canal 5 HD Nos reencontramos Aquí mañana A partir de las 7 Chau 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 Susana Trimarco Denunció que en un departamento De calle 25 de Mayo Funciona un prostíbulo Susana Trimarco Apuntó contra una Supuesta organización Que trabaja en pleno Centro de San Miguel De Tucumán La titular De la Fundación María de Los Ángeles Se presentó hoy En un departamento Ubicado en calle 25 de Mayo Al 300 Para reclamar Que funciona un prostíbulo Según contaron La activista Está cansada De que no salga El allanamiento En este caso En un video Compartido Por las redes sociales Se ve a Susana Trimarco Confrontando a uno De los supuestos Integrantes De esta organización Tras este escándalo Dos agentes De gendarmería Y custodios De Trimarco Dieron aviso A la Policía Federal El dólar Hoy La cotización libre Cerró A 337 pesos El dólar El dólar Alcanza un nuevo Récord histórico Este jueves En Tucumán Con una cotización De 335 pesos De esta forma La divisa Asciende 18 unidades Con relación Al cierre Del miércoles Que fue 317 pesos Por otro lado El dólar minorista Abrió hoy A 127 Pesos Con 75 Para la compra Y a 135 Pesos Con 75 Para la venta En la pizarra Del Banco Nación En idénticos valores Al cierre De la jornada De ayer Balanza comercial Dio negativa Por primera vez En un año Y medio La balanza comercial Fue deficitaria Por primera vez En un año Y medio Y finalizó junio Con un saldo Negativo De 115 millones El impacto En las cuentas Externas Estuvo explicado Por la suba Tanto de las cantidades Como de los costos De todos los rubros Pero el que más Subió fue el de combustibles Y lubricantes Con un 156% El último mes En que la Argentina Había registrado Una balanza comercial En rojo Había sido en el mes De diciembre Del año 2020 En ese momento El déficit Había sido De 364 millones Canasta básica Una familia Necesitó más De 104 mil pesos Para no ser pobre El costo De la canasta básica Total Que mide La línea De pobreza Subió un 4,55% En el mes De junio Por debajo De la inflación General Por ende Una familia Tipo Es decir Dos adultos Y dos niños Necesitó En el sexto Mes del año 104 mil pesos Para no ser Considerada pobre Según informó El INDEC Este jueves Vale aclarar Que esta cifra No tiene en cuenta El gasto En alquiler Silvina Batakis Y Juan Manzur Se reunieron Se reunieron con gobernadores El jefe de gabinete Juan Manzur Se reunió este jueves En Casa Rosada Con los gobernadores De La Pampa Santa Fe Y Formosa A quienes después Acompañó a un encuentro Con la ministra de economía Silvina Batakis El plan original Era que Juan Manzur Recibiría a Gildo Isfran De Formosa Luego a los mandatarios De La Pampa Y Santa Fe Por separado Pero eventualmente Se resolvió hacer La reunión De forma conjunta Los mandatarios De La Pampa Y Formosa Se entrevistaron Primero con Juan Manzur Y luego con la ministra De Economía Chiquitapia Dijo que Depol Puede perderse El mundial El presidente De la AFA Claudio Chiquitapia Puso en alerta A la selección argentina Al confirmar Que Rodrigo Depol Podría perderse El próximo mundial En el marco De la demanda Escandalosa Iniciada por su ex mujer Camila Holmes El medio campista Tendría prohibido El ingreso a Qatar Debido al reglamento De la FIFA Que rige Para padres Deudores De cuotas alimentarias O en juicio Hasta aquí Nuestro flash Informativo Hasta mañana Clima Zoom Pronóstico del tiempo Para Tucumán La jornada del viernes La jornada del viernes Presentaría cielo Parcialmente nublado En la provincia Se espera Ascenso de temperaturas Para San Miguel De Tucumán Mínima de 10 grados Y máxima de 25 grados Con ambiente agradable Por la tarde Los vientos Soplarán suaves Del suroeste Y este Pronóstico extendido Se espera Ascenso de temperaturas Durante los próximos días Con cielos Parcialmente nublados Temperaturas mínimas Frescas Que rondarían En 13 grados Temperaturas máximas Agradables Por las tardes Para el sábado Se espera 24 grados De máxima Y para el domingo 25 grados Las temperaturas Continuarían ascendiendo Durante el comienzo De semana Para el lunes Se espera 26 grados De máxima Una obra Importante Como es la construcción De un nuevo puente Que une A dos sectores De esta ciudad También se mejoró La canalización Y los desagües Para evitar Prevenir O disminuir Las inundaciones En la época estival Una obra De gran envergadura Un puente Que desbordaba Y se hizo Toda una canalización Todo el cordón Cuneta Toda la partización Esto se ha transformado En este famayá Que estamos construyendo Que es el famayá El progreso Pero por sobre Toda la cosa Acompañado Por Ovaldo Jaldo Así que en nombre De los famayenses Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De hacer estas obras Que son Los más importantes De nuestra gestión Los vecinos De este barrio Tenían que dar Semejante vuelta Para ir al centro De famayá Hoy directamente Con este puente Con esta decisión Institucional Y política Del intendente Ese problema Ha quedado solucionado Y ha quedado solucionado De por vida Muchas felicitaciones A los vecinos Por la obra Que hoy están inaugurando Gobierno de Tucumán Gobierno de Tucumán Gobernador Osvaldo Jaldo La mejor comida casera Y saludable Está en Inti Menúes artesanales Para disfrutar Diariamente También Podrás encontrar En Celi Inti Los mejores platos Salados y dulces Aptos para celíacos Elaborados en su propia Cocina Libre de gluten Te esperamos En Monteagudo 420 Llámanos Al 431 4087 O hace tu pedido Por WhatsApp Al 155 85 53 98 Debajo de las tapitas De seco Hay motos y bicis Motomel Además Roller Monopatines Hoverboards Rompevientos Remeras Y miles de premios Para vos También podés ganar Mandando el código Por WhatsApp Destapá ya una seco Que con la promo De seco y motomel Nadie te para esta vez ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba Los martes Para salir campeón En tres cuotas Pensa en Macro Que pensando así Todo es posible Y cada vez que lo haces Le das una oportunidad A alguien en lo micro Pensa en hacer grandes Tus ideas Pensa en Macro Pensa en Macro.com.ar Comenzá tu carrera En agosto En la Universidad de San Pablo T Modalidad presencial Y a distancia Carreras innovadoras Con amplia salida laboral Excelencia académica Entra e inscribite En www.uspt.edu.ar Y empecé a escribir Tu futuro Universidad de San Pablo T Distinta como vos La verdad que yo me siento La verdad que yo me siento Orgulloso siendo del interior De haber participado En estos últimos Tres o cuatro días De innumerables actos Donde se beneficia El interior de la provincia Acompañando A la señora intendente En la ciudad de Aguilares Con esta inauguración De la primera etapa De la zona De la semi peatonal En la ciudad Que son cinco cuadras Agradezco a todos Los que han trabajado Para que estas cuadras Adoquinadas Con alumbrados nuevos Una semi peatonal Bastante moderna Y bueno Esto nos sirve A todos los ciudadanos Que circulamos diariamente Hacia el centro De nuestra ciudad En todos los municipios Y por ende En todas las comunas El compromiso Con Ovaldo Jalo Desde la casa de gobierno Con la legislatura Aprobándole todas las leyes Necesarias Para que pueda Cumplir los objetivos Que tiene el gobierno De la provincia Fundamentalmente Dándole las herramientas Necesarias Hoy Aguilares Es un ejemplo Como fue esta mañana Fama ya Alverde Con las obras Que se están haciendo Creo que eso es lo que queremos Todos los tucumanos Y todos los argentinos ¿Estás buscando ese delicado Equilibrio Entre disfrutar Lo que te gusta Y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada Muy refrescante Deliciosamente baja En calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco ¿Querés hacer un regalo Verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos Detalles con Amor Tucumán Desayunos y picadas Bandejas y cajas temáticas Detalles personalizados Variedad en peluches Detalles con Amor Tucumán Búscanos en Facebook Como Detalles con Amor Tucumán Fechas especiales Junto a vos Fama y ya Capital nacional de la empanada Y los mellizos Avanzamos con obras estratégicas Para mejorar la conectividad En la ciudad Pavimento elaborado En nuestra planta de hormigón Y del asfalto Permitirá seguir avanzando En más obras Fama y ya La más querida Más bonita Que nunca Sigan visitándonos Que acá lo estaremos esperando Con nuestro corazón Y con la amabilidad Que tenemos todos los famalientes Intendencia Doctor José Orellana Gobernación Osvaldo Jaldo ¿Y vos En qué estás pensando? Pensa en macro Porque esa es la mejor forma de crecer De salir adelante Pensando que todo es posible A lo grande Pensa en macro Que los verdaderos sueños No tienen descuento Pensá en hacerlos realidad Pensá en hacer grande tu futuro Pensá en macro Pensá en macro.com.ar Esta es la tercera calle De calle La Prida Lo que se está haciendo La semipeatonalización Nos falta prácticamente Una sola cuadra Hasta llegar a Santiago Y bueno Esto es lo que nos va a permitir Dar dinámica Dar otro movimiento comercial Y económico A la ciudad Y después por supuesto Seguiremos también Con la semipeatonal Que vamos a tener Al frente del Mercado del Norte Por calle Maipú Bueno, es importante Ustedes son como todas Las otras semipeatonales Se privilegia el peatón Se desalienta El uso del vehículo La iluminación Es distinta Calle que era totalmente oscura Hoy es con mucha más claridad Y por supuesto Con mejor confort Y con mejor calidad de vida Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de Todos Intendente Germán Alfaro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video